Desde ese espacio de conexión que hablábamos en el video anterior, desde ese fluir entre nosotros como seres humanos, nos van a surgir ideas de cómo apoyar al otro. Porque una de las preguntas era sobre el tema de la educación. Con adolescentes y con niños. Cuando nosotros vamos más allá de los filtros culturales, sociales, de esto debería ser así, esto no debería ser así, y vamos más profundo, más allá de eso, a conectar con la esencia de sabiduría, de creatividad, de bondad de todos los seres humanos, nos va a surgir no solamente ideas de qué compartir y cómo compartirlo, sino nos va a surgir el criterio de qué es verdaderamente importante para compartir con otra persona. Para mí el tema de no darle pescado a alguien, sino enseñarle a pescar, no es enseñarle a alguien o darle conocimiento, sino enseñarle a aprender, el enseñarle a que esa persona, a que ese ser, sepa dónde buscar sus respuestas, sepa dónde encontrar aquello que está buscando, que está dentro de sí mismo. Porque las respuestas a todos los conflictos, a todos los retos que nosotros tenemos, el tener el poder de discernir qué es lo mejor para nosotros, qué camino tomar, qué decisión tomar, qué hacer, qué no hacer, qué dejar de hacer, va a venir de esa exploración de nuestra capacidad, de nuestra sabiduría. No va a venir en el juego mental de estoy haciendo lo correcto de acuerdo a esto que he aprendido, de acuerdo a esto que se espera de mí, de acuerdo a todos estos parámetros culturales, de acuerdo a todo esto inventado, 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 inventado por el ser humano, reforzado por diferentes razones. El aprender a explorar es el lugar que va mucho más allá de lo que nos hemos acostumbrado a dar por verdad. Entonces, cuando yo quiero apoyar a alguien en su proceso educativo, cuando yo quiero realmente apoyar a alguien, a un joven o niño que está en su proceso de descubrir el mundo, no es que descubra y aprenda, memorice y se rija por todo eso que ha sido inventado y que es la fuente de conflictos, la fuente de desigualdad, la fuente de malestar en el ser humano, sino es que aprenda a notar eso innato que tenemos los seres humanos desde donde sale esa capacidad de tener compasión el uno por el otro, la capacidad de tomar decisiones sabias en beneficio ya no personal, sino teniendo en cuenta el bienestar común. Eso lo sabe hacer el ser humano. El ser humano sabe por naturaleza tomar decisiones que vayan alineadas con el bienestar, ya no solo personal, sino de las personas de mi alrededor, de mi comunidad, de mi región, del planeta. Eso lo sabe hacer el ser humano de manera innata. Lo que pasa es que cuando nos acostumbramos a valorar y a creer un pocotón de historias acerca de que si yo no tengo esto, si yo no logro esto, esto es lo que tengo que hacer para hacer éxito. Todos esos inventos que nos creemos, que nos compramos, ahí es cuando empezamos a tomar decisiones que van de acuerdo a este juego mental. Pero cuando volvemos a esa exploración de esas capacidades innatas, cuando volvemos a ir más allá, empezamos a ver qué es lo verdaderamente importante. Volvemos a notar que no hay necesidad de que yo tenga esto, logre esto y demás para tener mi bienestar cuando eso es algo innato. Y para mí esa es una exploración, que es la capacidad de mostrarle a alguien dónde está todo eso que necesita para tener una vida de plenitud de realización, para que sea contribución para otros, verdadera contribución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!